Voy llegando a la parranda y el arpa me está llamando Escúcheme camarita que lo estoy esperando Para que cante conmigo esta noche en el parrando Que le pasa compadito, las piernas le están temblando Escúcheme camarita yo creo que usted está soñando Será que tiene fiebre y se encuentra delirando Para que cante conmigo tiene que seguir estudiando Porque soy su profesor cuando estoy improvisando Si le pasa a este complero parece que está rezando Yo creo que se dio de cuenta que lo estoy acorralando Dele largo maestro al pista pa' seguirle demostrando Que en el canto relancido me la paso galopando Ni siquiera se imagina la pena que está pasando En el mar de la ignorancia se la pasa navegando Resigne ese compañero mejor no sigue inventando No será el primer complero que yo termino sobando La persona como usted siempre lo veo fracasando Es por eso que en el arpa yo lo vivo aconsejando Igualito que una vieja te la pasa chicoceando Saque lápiz y papel porque lo estoy educando No me venga con embuste porque yo lo estoy cazando Pa' meterte una paliza esta noche en el parrando Cuando me pare en el arpa los ojos le van blanqueando Apriétese el pantalón que lo bueno está empezando Con mi fusil de mi copa yo te estoy acribillando En medio de la barrera mi gallito va cantando Con un solo picotazo ya casi está agonizando Recoja su gallo muerto pa' que yo me esté retando Igualito que un turpeal yo me la paso cantando Mi verso tiene la esencia de finito y el más tranto Es por eso camarita que vivo serenateando A la flor es sabanera que me brinda sus encantos Mi copa tiene el aroma de los primeros chubascos En la gota de rocío humedecen esos campos Es el polvo del camino es llanero a pie descalzo Ya con esta me despido porque el sol va de bruta Para el arpa más tropista porque ya está terminando Este canto sabanero que yo vengo improvisando Un aplauso para el llano con su amor vivo soñando Y la música llanera que en mi patria está sonando